Hola, bienvenidos al cuarto video de la serie Intlali y Midi, estamos muy felices con su respuesta a las publicaciones, ojalá les estén ayudando mucho y podamos continuar con este movimiento de conciencias que nos trajo este retraimiento en nuestros hogares. Este video de hoy es un tanto informativo, vamos a comenzar con un poco de teoría para la producción de alimentos en nuestros hogares, vamos a estar más enfocados a azoteas y pequeños espacios. Yo creo que para nosotros, una gran mayoría crecimos cerca de nuestras abuelas y en sus casas realmente nunca faltaba un espacio donde tuvieran una planta de hierbabuena o epazote, quizás una mata de chiles también, a veces hasta jitomates. Yo creo que la conexión de ellas con la tierra no se perdía, bueno en mi caso mi abuela materna viene de un pueblo donde realmente la subsistencia era totalmente agrícola y bueno un tanto pecuaria pero más agrícola. Y pues aquí en Ecatefec también yo creo que hay muchas personas que tienen un amplio conocimiento de agricultura y ese apego a la tierra pues no se ha perdido y aunque sea en sus casas tienen una pequeña planta que complementa su alimentación. Esta conexión y la bondad de la tierra permiten que en algunos casos la producción de alimentos en traspatio o urbano, llamados así en la actualidad, sea una alternativa redituable. Y con este hecho histórico que estamos viviendo ahora se plantea también como una alternativa de autonomía un huerto de acuerdo a los diccionarios se define como el espacio diseñado específicamente para el cultivo de vegetales, hierbas y hortalizas. De variado tipo, este puede ser diferente en términos de tamaño, tipo de cultivo, sistema de riego o sistema de trabajo. Creo que la mayoría podemos comprender la importancia de un huerto en casa ya que tenemos alimentos sanos y limpios, sabemos de dónde provienen y cómo los estamos produciendo. Además nos ayudan con nuestra economía y con este proceso comenzamos a observar y a conectarnos con los ciclos naturales de la tierra. Esto es algo muy importante porque ahora sí tenemos que estar pendientes de las lluvias, de qué tanto calor hace, de cómo viene el viento, qué tan fuerte está. Todos estos procesos nos vamos dando cuenta de cómo funcionan en la ciudad, ya que a veces de tanto estrés, tantas ocupaciones que tenemos, no nos paramos un momento a ver esa parte. En estos videos nos vamos a enfocarnos en la producción ecológica. Esta es la diferencia es que no se usa ningún compuesto químico para mantener la producción. Se utilizan recursos propios del entorno, lo que nos ayuda a reducir el impacto al medio ambiente y pues a nuestros bolsillos, por supuesto. En estos sistemas se busca la sostenibilidad, se utilizan abonos ecológicos, como el compostaje. Ya tenemos dos videos de compostaje que pueden revisar, la asociación de cultivos, la rotación de cultivos. Todos estos términos los vamos a ir definiendo en cada video. Hoy solamente es una introducción. También vamos a irnos enfocando en el control biológico de plagas o con cultivos trampa. Ahora, también vamos a tocar un poco de las fases lunares y cómo afectan o no a la agricultura ecológica. También vamos a ver un poco de preparados orgánicos que pues nos van a ayudar y es con materiales muy sencillos que tenemos en nuestra casa y que a veces pues le llamamos basura pero no sabemos lo que tenemos. Bueno, ¿qué requerimos para iniciar un huerto en nuestras casas? Pues ahorita les voy a decir cuatro puntos principales. El primero yo diría que es observar. Vamos a observar los espacios que tenemos en nuestra casa. El requerimiento mínimo de radiación solar es de ocho horas y las mejores horas para nuestras plantas es de siete a doce p.m. Entonces vamos a observar, vamos a buscar un lugar en nuestras casas que reciba estas características de luz. También un lugar donde tengamos disponibilidad de agua. Esto quiere decir pues que tengamos fuentes cercanas porque a veces, bueno ahorita sí tenemos tiempo, pero después cuando ya empecemos con nuestras actividades normales, a veces llevar una cubeta de agua a donde tenemos nuestras plantas se nos hace un poco pesado y complicado. Entonces esta parte también es muy importante. Un buen sustrato. Cuando hablo de sustrato me refiero al suelo donde vamos a colocar nuestras plantas. Y pues conforme vamos avanzando los videos, vamos a ir viendo que necesitamos para tener un buen sustrato. Ahorita no les digo que pues con tierra nuestras compostas y con esto podemos empezar. Y pues por supuesto las semillas. En este caso también vamos a ver un video como obtener y utilizar las semillas de, pues por ejemplo de un jitomate, de limón, de chile. Todo lo que tenemos en nuestra casa como obtener semillas. Y pues también en algunas otras que podemos comprar. Y así nos es muy difícil la obtención de las semillas en nuestras casas. Y pues bueno, esta es su tarea. Nos vemos en los próximos videos. Y pues van a ir avanzando conforme a los requerimientos que vamos viendo en nuestro huerto. Vamos a ir construyendo nuestro huerto de la mano. Así que no se pierdan los videos. Y pongan sus dudas, comentarios y compartan. Muchas gracias.